de una joven en Cochabamba. Según el dueño del inmueble ha manifestado que en días pasados esta adolescente habría fallecido. Ella vivía en ese lugar en calidad de inquilina junto a sus padres que aparentemente serían de la zona del tráfico Cochabamba y quienes en semanas pasadas habrían llegado hasta el municipio de Sacaba y habrían alquilado una habitación en ese lugar. Sin embargo, días posteriores aparentemente la adolescente habría fallecido por causas que aún se desconocen y al ser los padres de bajos recursos económicos habrían decidido enterrar a la adolescente en el patio de esa casa. El dueño de la casa ahora se encuentra aprendido con fines investigativos y la policía busca a los padres de la víctima. Hay posturas encontradas en la Asamblea Legislativa debido a que Víctor Hugo Rojas adelante. ¿Cómo están amigos? Para informarles que son opiniones encontradas las que se tienen entre los líderes políticos como también asambleístas respecto al calendario electoral y a la distribución de recursos económicos para el fomento democrático que entrega el órgano electoral a los partidos políticos. Los detalles los tendremos en nuestros noticieros. ¿Y qué sucede con los enfermos renales en la capital? Adelante Marcela Zuleta. Gracias medio centenar de enfermos renales que vienen de diferentes comunidades aledañas a los distritos rurales de la capital se trasladan hasta el hospital de Santa Bárbara como puedan por lo que solicitan un apoyo en transporte y otras inumentarias que requieren ante esta emergencia que se está atravesando también en este aspecto y por el COVID-19 en esta cuarentena. Y desde Potosí se nos informa que se va a conmemorar un año más de las diversidades sexuales. Adelante, escuchemos esta información. Del Día Internacional de las Diversidades Sexuales y de Género. Como ustedes bien saben, el colectivo TLGB cuadraño hace la marcha de las diversidades sexuales, pero por la cuestión de la pandemia no lo estamos realizando. Pero sí tenemos una marcha virtual que lo vamos a hacer el día de mañana a partir de las 3 de la tarde por nuestras páginas del colectivo Bolivia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, sector de país. Efectivamente, en este momento se está reuniendo el COEM municipal con aquellas instituciones más representativas de esta región del país. Hablamos principalmente del sector de salud, comercio, también empresarios privados y también estamos hablando de transporte, ya que decidirán a partir de la próxima semana en qué tipo de cuarentena estaría ingresando la ciudad de Oruro. Tomando en cuenta que tendrán la dura tarea de poder debatir, ya que en esta región del país se ha visto bastante el incremento de casos positivos de COVID-19. Sin embargo, ellos tendrán la última palabra para decidir el tipo de cuarentena que tendrá esta ciudad. Y la situación laboral de algunos médicos en Chiquisaca es complicada. Marcela Zuleta, adelante. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Y qué sucederá con el encapsulamiento en Tarija. Tatiana Miranda, adelante. Muy buenas tardes. Actualizamos información. Ha concluido la reunión del Centro de Operaciones de Emergencias de nuestro departamento, quienes han determinado que el municipio de Tarija va a continuar con el encapsulamiento hasta el próximo 5 de julio. Por lo que se ha determinado también que el próximo lunes y martes van a ser dos días de abastecimiento. El lunes podrán salir mujeres a poder abastecerse y el próximo martes solo saldrán varones. Son determinaciones que han tomado y también han anunciado que el municipio va a continuar cubriendo justamente con lo que es el alumbrado público y también el recojo de basura por los meses de julio y agosto. Son algunas determinaciones que se han tomado. Estaremos ampliando información. En otro tema, muchos padres están verdaderamente molestos por el tema de las pensiones. Donato Hannover en La Paz. Padres de familia de colegios particulares a nivel nacional no descartan que en la ciudad de La Paz se asuman medidas de presión a partir del día lunes en caso de que el Ministerio de Educación no vaya a flexibilizar justamente la escala de rebajas en las pensiones que se habría acordado con Andecop. Y el Rotary Club entrega ayuda en Santa Cruz. Joaquín Luna, adelante. Amigos del país, ¿cómo están? Informarles que el gobernador Rubén Costa está recibiendo un importante lote de ayuda de insumos de bioseguridad por parte de los Rotary Club del Departamento de Santa Cruz. Insumos que van a ser destinados para los hospitales del centro de la ciudad como también para las provincias. Los detalles estaremos ampliando en nuestra edición central a las 20 horas con 30 minutos. En una hora nos reencontramos para más noticias que dice con la programación de Bolivisión. Permiso.